Let's K.P.R.A.C.S. Digo que eres princesa, me lo amé de amar Hoy lo que te lo pere estorba Digo que eres tú estás en nada la pluma a country Digo que eres tú estás en adelante Me gusta esperar y me resta de mí Digo que eres tú estás en largo Digo que eres tú estás en verdad Cuando te lo pere, me gusta Yo no estoy en adelante Hoy lo que te lo pere estorba Digo que eres tú estás en nada la pluma a country ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!